Ahora sí, lo último, Mujica, en temas internacionales, pero viniendo acá, acá más cerca, a la región. Acaba de asumir en Chile como nuevo presidente Gabriel Boric. Sí. En Bolivia, el partido de Evo Morales recuperó el poder el año pasado. En Brasil, quien figura como favorito para las elecciones de este año es el ex presidente Lula da Silva. Y en Colombia, ahora, este fin de semana, se ubicó muy bien rumbo a las próximas elecciones presidenciales, Gustavo Petro, otro nombre de izquierda. Bueno, ¿qué está observando usted? ¿Se está generando en el continente algo parecido a aquello de la ola progresista de la primera década del siglo? ¿O es diferente? ¿O esto es otra cosa? No, yo creo que es otra cosa, es otro momento de la historia. La historia, son... Ha habido un exceso de fanatismo ideológico, con esa visión neoliberal de que todo tiene que ser las puertas abiertas, la libertad para los mal ahorro, porque ello va a traer la prosperidad y va a derramar. El derrame ha sido miserable y esto ha producido una reacción, pero también una responsabilidad. Espero que las nuevas generaciones sean mejores que las viejas. Aprendan que no hay que confundir los deseos con realidad y que, sobre todo en América Latina, le voy a resumir el drama. ¿O logramos subirnos al desarrollo y tener los medios para capacitar masivamente a nuestra gente o corremos el riesgo de quedar en eso que algún historiador sociólogo contemporáneo ha definido humanidad irrelevante? Ese es el gran riesgo que tenemos por delante. Y no sé si estaremos a la altura de ese desafío. El tiempo lo dirá. De los ejemplos de cambio de gobierno en esta dirección que ya se han producido, quiero consultarle por Perú barra Chile. Quiero decir, en los dos casos tenemos presidentes de izquierda, entre comillas, con lo discutible que resulta eso y con todos los matices que se le puede poner. Pero presidentes que llegaron habiendo tenido en la primera vuelta votaciones bajísimas. ¿No? Votaciones bajísimas. Así está Pedro Castillo en Perú, permanentemente sometido a inestabilidad, chicanas, bueno, o directamente cuestionamientos, oposición férrea en el Congreso. Su gobierno no logra encaminarse. Boric también tuvo muy baja votación. No tan baja como la de Pedro Castillo, pero veintipoco por ciento. ¿Cómo ve a Boric encarando su propio desafío? ¿Qué puede tener de parecida esa experiencia con la de Perú al mismo tiempo? Yo creo que hay una gran diferencia entre Chile y Perú. Perú trae una enfermedad crónica de equilibrio. Están sustituyendo y volteando los presidentes a cada rato. Es una cosa fenomenal lo que pasa en Perú. Pero pienso que lo de Chile tiene posibilidad de más estabilidad. Pero por lo que he sabido en un intercambio que tuve con Boric, y un hombre muy de confianza, un ingeniero que ha trabajado con él, me vino a visitar, estuve charlando largo. Me da la impresión de que es una gente con una cabeza muy, 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 muy abierta. Bueno, es una generación totalmente distinta a la de Castillo en Perú, ¿no? Sí, sí, muy, muy, con un sentido, con una visión crítica a fenómenos del pasado, que se da cuenta de las dificultades del presente, y que sueñan con establecer una especie de régimen socialdemócrata o algo por el estilo. Si eso es posible en América Latina, el tiempo lo dirá. Y lo último, hablando de aprendizajes, usted algo señaló recién, hizo advertencias a propósito de lo que ha faltado en los últimos años en América Latina y las consecuencias que puede tener. Pero pensando en lo que fue aquella ola progresista, no terminó demasiado bien, ¿no? Varios líderes caídos en desgracia, vimos lo que fue, digamos, el deterioro del chavismo en Venezuela, el PT en Brasil perdiendo en la elección con un candidato de derecha como Jair Bolsonaro, bueno, lo que fue la salida traumática del poder de Evo Morales en Bolivia. Todo eso, para usted, ¿qué dejó? ¿Qué lecciones dejó? Que dejó lecciones que señalan la prudencia que hay que tener, que no se puede tener un razonamiento en blanco y negro, y que toda construcción necesita firmarse en la construcción de seres colectivos de largo aliento y que no hay cambios mesiánicos. Yo no creo que los líderes cambien la historia. La historia la cambia el tamaño de la fila india cuando participa y está comprometido. Y bueno, me doy cuenta que el peso personal a veces influye. No es lo mismo el PT con Lula que el PT sin Lula. Eso es evidente, se rompen los ojos. Pero Lula no es eterno. Entonces, apuesto a que a la larga... Por eso el Uruguay tiene firmeza. Ha sido hasta hoy un país de partidos. Con personalidades fuertes, todo lo que quiera, pero las personalidades pasan y los partidos quedan. Para usted, una de las claves es esa. Los partidos. Sí. La vitalidad de los partidos políticos. La construcción colectiva. Que muerto el rey, afirma, viva el rey, inventa otro. Y ahí usted ve en Uruguay un valor, un diferencial. Ah, sí. Para mí es un valor. Y yo sé que hay gente que maldice los partidos, que no quiere creer en nada, pero yo pienso que el hombre es, por su carácter social, es un animal político. Y necesita de la política. José Mujica, gracias por su atención a nuestra llamada esta mañana. Gracias a ustedes. Volvemos a conversar en cualquier momento.